¿Y tu morra dónde está, o qué? ¡Ya ve la morra! ¿Y quién es José Pérez? No, no lo conozco, la verdad. Me levanto temprano, hago huevos. No puedo, me engañaste. Chango, quiero tu ayuda, por favor. Mi marido me quiere dejar y yo no quiero. Yo sé que él corre peligro porque es muy guapo, Chango. Yo hago lo que él me diga, yo lo mantengo todo lo que él quiera. Chango, por favor, ayúdame. Mira, Chango, yo ocupo mi libertad. Esta se está haciendo vieja y veme, güey. Soy un papi, güey, no mames, ve nomás esto. Qué pedo, güey. Hoy vengo a que se sepa toda la verdad. No me, no, no, no me, no me deseen tanto, no me deseen tanto. Ya sé que estoy así. ¿Qué, qué, qué? Eh, 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 ven pa' acá. Eh, espérate, ven. Antes de empezar este capítulo así, nuestro tercer capítulo así, del tribunal del Chango. Miren, aquí él me contraté de mi seguridad ahora, eh. Eh, eh. Ahora sí, date una pinche vuelta, mijo. Mira, eh. No, eh. Ahora ya no vas a ganar tus, tus mil doscientos. Te voy a pagar mil quinientos. ¿Qué? ¿Qué? Mil quinientos cada, cállatelo, cico. Mil quinientos cada cinco minutos. Ah, cállate. Sale, ya, ábratelo. Quédate allá y cuídame que estos pinches, porque luego se calientan bien gacho como plancha vieja. Eh, plebes, a ver, a ver, a ver. Aquí, eh. ¡Orden en la sala! Que ya llegó el mero chingonetas, que el caliente arregla los pinches pedos y lava los trapos ajenos. A huevo, a huevo. Este chingón. El día de hoy, en el tribunal del Chango, tenemos a esta bella dama que dice ser, eh, ¿cómo te llaman, mija? Katia. Katia. Esta pobre mujer viene bien aguitada porque su marido aquí, esta bellezota, esta chuladota de vato, la quiere dejar, ¿verdad? A ver, ¿cómo está este pinche rollo? A ver, cuéntame, porque ya me estoy haciendo pinche bolas. Mira, Chango, yo doy todo por mi marido, porque velo, guapo, encantador, y yo hago todo por él, porque yo no lo dejo que él se trabaje. A ver, a ver, a ver, o sea, ¿se te hace guapo tu marido? Sí, está guapo. ¡Hombre! A ver, le voy a dar una pinche vuelta. Mira, a ver, ¿cómo te llamas tú, loco? ¿Cómo te llamas tú, güey? Yo veo a un Mario. ¿Tú te llamas a un Mario? Sí. ¿Y tú eres el esposo aquí de...? ¿Y qué? ¿Por qué te quieres ir a su casa o qué chingado? O sea, ¿cuántos años tienen de casados? Pues tenemos tres hijos y tenemos diez años de casados. ¿Diez años de casados tienen? Así es. ¿Y qué? ¿Y por qué te quieres ir o qué? Con nomás vela, ve. ¿Qué? 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 ¿Qué tiene? ¿Qué tiene o qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Tiene las chanclas o qué? ¿Qué? Pues sí, pues yo. A ver, pásenme unos lentes para verles las chanclas. A ver, a ver, a ver, a ver. Quédate en tu lugar, loco. Quédate en tu lugar. No te estés viniendo para acá, loco, ¿eh? Yo me tengo que comprar ropa del tianguis porque a él le tengo que comprar ropa de Marco. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver convenio que hicimos para que él no saliera de la casa a cabrón a ver cómo está este pinche pedo sea porque si sale se lo pueden robar si me entiendes quién se va a querer robar está guapo si está guapo como que pasaba a ver es show es show para que todos ustedes brinquen a ver señora a ver señora este dígame la verdad usted cree que está muy guapo el amigo ese usted mantendría una chuladota de esas y a mí no me mantendrías mija ay te voy a dejar mi número mija a ver usted señor usted señor usted qué opina de que la mujer no quiere que se le vaya el marido tú que porque está muy bonito y que los mande a la fe que aquí estoy yo hombre mire espérenme oiga no 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 a ver a ver aquí estoy yo aquí estoy yo hija déjame nomás me eche un cajón de pastillas azules y ahorita te respondo mira mija ya ves si traes tu pegue mija muchas gracias señor por su por su gran opinión a ver y usted señorita a ver usted usted qué opina aquí de que me da risa con usted porque porque ahorita el mundo está al revés y encalabazado este consejo usted yo tengo 72 a los padres del señor pedimos que vengan a buscarlos aquí entre rubí e hidalgo está perdido verdad usted no señor cómo se llama no se acuerda cómo se llama pero véanlo bien véanlo bien a ver a ver en que estábamos que que vendió usted digo que cómo está el rollo aquí a ver entonces y tú qué qué vas a hacer o qué te vas a ir de tu casa así nomás porque estás bien guapo porque mi casa y yo quiero que ella se vaya ah lo que pasa es que la casa es de él porque su mamá se la heredó pero yo soy la que mantengo todo a ver a ver en los 10 años o sea la casa de tu mamá y tu mamá te la dio a ti simón y tú quieres que se vaya a ella sí cuál es tu pinche razón entonces pues es que tengo otra persona que o sea tienes otra o sea hay otra esa así la mantienes a huevo a esa sílala no 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 ella me va a dar desde cuando hay yo o sea aparte de 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 la muchacha hay otra que también me decías que traes ahí algo que pasó a ver qué traigo una morra y yo quiero que se vaya a ella para entrar en mi casa con ella y tu morra dónde está ok a vino mira ve la morra esa es la tortillera de la esquina a ver pues la dueña pero si tú de que tienes pinta pues no pero yo no soy dueña no me hago pasar por dueña ni nada claro que soy la dueña mira mira cómo lo tengo con esos pinches pelos de elote no parece pero ve tú también estos pelos de muñeca yada que traes entonces tú eres la la que la que anda con el querubina ahora y tú también lo lo andas manteniendo pues míralo obviamente yo le doy todo para que oye pero se ve que tiene una ferecita se ve que o sea este es interesador se le ve que maneja el ya se van a vivir juntos se van a vivir juntos con usted este pinche pedo pues son los planes estamos esperando que él pues platique con ella para que se vaya no me voy a ir de mi casa no me voy a ir no puedo ir a ver a ver a ver a ver orden 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 ustedes dos se quieren ir juntos y quieren que ella se vaya a la casa así es ahora me quieren sacar a mí de mi casa con mis hijos pero la casa es mi casa pues sí pero es un patrimonio no váyase con su mamá hoy nomás el vaquetón y tus hijos y tu cara pero si te llaman ¿cuánto ganas tú mija? gano dos mil a la semana dos mil a la semana con esos dos mil pesos tú lo mantienes sí no pues le doy mil doscientos a él ah ¿cómo? ¿cómo? o sea le das mil doscientos pesos a la semana de dos mil que ganas así es y ya lo demás compro súper y todo lo demás ¿con los ochocientos que te quedan? ay wey ahorita no solterones tú sabes que la neta es innecesitado es innecesitado mija no yo estoy enamorada de él sí pero él no te quiere entiéndelo abre los ojos él está conmigo ahora ¿no miras o qué? ves como está la greña ¿tú crees que te voy a cambiar por ella? pues sí porque no me arreglo porque todo te lo compro a ver pero pero no me has comprado las proteínas ni nada de lo que te dije ella me compró ya te las pedí por internet ya te lo pedí todo ya te va a llegar ¿a cuándo me va a llegar? ya me la compró ya me la están tomando pero ocupamos desocupado a ver a ver estás yendo al gimnasio a huevo ve qué bueno todo el cabrón a ver date una vueltecita no no la neta que descaro de vato loco entonces tú lo mantienes con que tú eres la dueña y todo ese pinche pedo ¿verdad? sí yo quiero que tú me ayudes para que ella ya se vaya porque ya nos queremos ir a vivir juntos porque me lo voy a llevar de viaje ¿y tú qué le prometiste? ¿qué chingados? estar conmigo nada más o sea ya estar contigo y ya yo le doy yo lo he visto o sea tú le compras la ropa ¿toda esa ropa quién se la compró? ¿yo? ¿con razón? yo sí le compro siempre la ropa pero esa ropa yo no sé dónde la sacó no me va a comprar un carro también y nos vamos a ir de viaje a Europa nos acaba de llegar un mensaje a ver éseme el papel para acá ir a ver espérenme espérenme porque aquí mi mi ir a ver nomás ir a ver nomás júrate mijo el recado mijo el recado mijo a ver aquí está el pinche recado pinche palucín bueno para nada ¿qué? o sea ¿sabes la dueña de la tortillería? claro que sí ¿sí? sí ¿y quién es José Pérez? ¿quién es José Pérez? ¿cómo que nadie? no, no sé ¿quién es José Pérez? no, no lo conozco la verdad pero o sea ¿acaso José Pérez no es el dueño real de la tortillería? no, claro que no soy yo o sea sí y a ver usted me dijo que era ¿eh? no que es muy dueña te dije que no tenías finta de dueña usted me dijo que era la dueña pero si tú ¿a qué tienes finta? claro que te lo voy a comprar a ver, a ver, a ver, a ver ¿tú no eres la dueña de la tortillería? claro que sí pero aquí dice que el dueño de la tortillería es José Pérez no, 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 mija aquí mando yo a ver entonces este pinche pedo no, no, no no, en serio ven mi amor no, es en serio no, no, no es el linchero ahí dice que ¿quién es? ah, últimamente sí es verdad ¿y qué? a ver ¿tú por qué chingaron, mi hijo? espérate, espérate ¿cuánto gana? ahí pues ganó mil doscientos no, hombre, loco ya te chingaron ya te verbiaron por andar acá de carita y de buena otra no, mora usted me engañó usted me engañó no, hombre, mija la neta que pinche mal pedote la neta buen rollo mija ya ves ya te barbiaron al pinche marido a ti ya ves te dije no, no, no no te puedes si no eres la dueña te van a arrancar las extensiones cálmate, mija a ver entonces ¿qué va a pasar aquí? ¿o qué chingado? a ver ya me hice bolas tú me voy con con mi mujer con mi mujer ah, te vas a devolver con tu mujer ah, huevo ¿sabes qué? no, yo ya no quiero ahora, fíjate yo ya no quiero rezar contigo ya te mandaron a la chingada otra vez según tú voy acá pues me quedo contigo te cuido de los niños no, mija no, hombre la neta este pinche pedo para empezar no, no no, no no, está valiendo a ver no, hombre la neta este pinche pedo ya valió madre la neta mija ¿qué vas a hacer tú? pues yo la verdad ya no quiero regresar porque o sea si ya me hiciste una vez me la vas a volver a hacer no, te prometo que no va a pasar nada que aquí aquí a ver que le pida perdón incado que le pida perdón incado que le pida perdón incado y vuelvo contigo incate 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 mírale perdón loco incate mírame eh, eh, eh mija le va a arrancar la presión a ver, a ver, a ver ¿quieres con ella o no quieres con ella? quiero con las dos a nombre, a nombre loco nombre loco así no así no así no lo inventes lo inventes que se inque que se inque que se inque perdóname perdóname mija, otra belleza si no te vas a encontrar, otra belleza si no te vas a encontrar perdóname por favor, perdóname por favor, puede cuidar a los niños, puede cuidar a los niños, puede cuidar al perro me levanto temprano hago huevo, no puedo, me engañaste la verdad y yo no puedo con eso por favor, por favor, no llores mija, no llores mija, ya, ya, la vas a perdonar o no no puedo, no ya loco, ábrete, ábrete, a ver loco, llévatelo, llévatelo, sobre loco ya, sobre plebes, pues aquí voy a cerrar el caso aquí te vas a quedar solo, te vas a ir a chingar tu madre tú, pues ni modo plebes, no sé si resolví, no resolví no sé qué chingado pasó aquí, la verdad este, pero, pero gracias por venir a poner su caso, si es gracias, gracias chango eh plebes, ya se la saben, suscríbanse al canal, activan la campanita, hagan todo este pinche pedo, así es sobre plebes, a huevo